Una vez más en el sitio del pueblo peñarolense, en esta oportunidad hablaremos del día de hoy, en una previa donde desarrollaremos opiniones en base al encuentro y estadísticas. Esta tarde se abre la fecha número 13 del torneo Apertura, con el duelo entre Peñarol y Plaza Colonia en el Parque Prandi a partir de las 3 de la tarde. Aunque para algunos pueda ser una sorpresa, el conjunto aurinegro llega a este juego a falta de 3 fechas para el final, con nulas posibilidades de ser campeón, pero con la necesidad de ganar. Los dirigidos por Mario Saralegui acumulan un solo triunfo en los últimos 5 partidos, a eso hay que sumarle que recibimos un duro golpe por Copa Libertadores de América y que en esta semana se juega mucho. Pese a que la consagración en el Apertura está descartada, la obligación de sumarle a 3 para Peñarol pasa por la tabla anual, esa que le quedan muchas fechas y unidades en juego, pero que el carbonero no puede descuidar. Es cierto que por delante todavía queda un intermedio y un torneo clausura por completo, pero hoy estamos a 7 puntos del líder, además de la necesidad de sumar puntos. También es el asunto para crecer en confianza, ya que el jueves próximo hay un partido que será decisivo en Bolivia ante el Jorge Wilsterman. El último encuentro disputado entre carboneros y colonienses es del año 2019. Por la fecha número 9 fue victoria de Peñarol 2 a 1. Para ser más detallado, dicta el día 2 de noviembre del ya mencionado año, cuyo día se vio una alineación de los astros superiores, ya que a los 54 minutos de juego marcó Chico Jiménez para Peñarol, exactamente, escuchó bien, el español. Ya Peñarol sufre el empate a los 61 minutos de juego por parte de Cecilio Waterman. Y pasamos al frente con gol en la hora de Luis Acevedo.